Espero que lo estés pasando bien. Ha sido un final de verano muy largo. Y ahora es otoño y llueve. Los ojos más bonitos del mundo no son para nosotros. Mira cómo sonríen los muy infelices. Ellos no conocieron esta pasión, pero nosotros no conocimos la comodidad de lo estable. La felicidad es sucia, le digo hoy a una amiga. Me habla de su perra que apesta, me dice, pero yo no río como ellos. Yo soy feliz cuando no me reconozco, cuando me pierdo y nadie me conoce, cuando la gente dice vaya por esta calle y gire a la derecha. Pero cuando llego y cuando llego, dejo de ser feliz para ser yo. Vuelvo a estar muerta, cierro la ventana y vuelvo a la cama contigo.